¿Qué es la barrera para alcanzar una transición justa en el territorio? Las barreras para alcanzar una transición justa en el territorio es no contar con sectores económicos que estén en la misma dinámica de todo el sector mineroenergético, específicamente de la explotación de carbón. Y eso nos lleva a unos retos de lograr que la calidad en cuanto a salarios y la cantidad de empleos se puedan garantizar. Es uno de los retos principales de los que tiene el territorio y buscar la manera también de que la explotación de cualquier actividad económica tenga un equilibrio también con la sostenibilidad ambiental y cultural del territorio. La barrera principal para alcanzar un proceso de transición justa sería la falta de voluntad política por parte tanto del gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal y la deficiencia en esos procesos que nos permiten hacer un acercamiento y lograr articular un objetivo trazado entre todos los involucrados. Música